¡Racismo en el primer mundo! En Arizona, Estados Unidos, una ley equipara a un inmigrante sin papeles con un delincuente. Es un todo muy difícil para los inmigrantes ahí en Arizona. En la legislación anterior la policía solo podía preguntar sobre el estatus migratorio de los sospechosos de haber cometido algún crimen. Ahora con todos pueden hacerlo. La nueva legislación permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados solo porque exista una sospecha razonable. Imagínense ustedes lo razonable que es la medida. ¿Qué es una sospecha razonable? Cortación de cara. Castigará a quienes transporten a esas personas. Va a ser criminal que les den empleo. Pero ahí sí, un cierre y una vuelta nacionalista en todo esto que realmente es agraviante. Agraviante no solo para la persona que lo padece, sino la verdad agraviante para el ser humano. A esto se opone incluso el presidente Barack Obama. En el 21st century we are defined not by our borders, but by our bonds. So I say to you and to the mexican people, let us stand together. Let us face the future together. Let us work together. Trabajemos juntos. He venido aquí para expresar mi oposición a esta ley. Sé que la constitución tiene el deber de proteger a todos los seres humanos que viven en una nación, con o sin documentos. Porque con o sin documentos las personas somos personas. Y es una ley discriminatoria. En medio de una crisis económica es muy normal que nos echemos las culpas. Y que se pueda decir por ahí que los latinos le quitan trabajos a los americanos. Eso es un error, un error de concepto. Porque el inmigrante latino, por décadas, ha generado crecimiento, ha generado riqueza para este país. La SB 1070 es una ley que no tiene sentido. No están solos, estamos con ustedes. Que pare la discriminación, que pare el odio, que pare el racismo, señores. Basta ya. No faltará alguien que diga, bueno, tienen derecho a decirle que se vayan a los que no han nacido allí. Soy un gran creyente en los derechos de los estados. Creo que eso es lo que es tan maravilloso sobre América. Gracias. Este es el mundo que se divide, que establece una frontera, un muro. Mucho más alto que aquel muro tan famoso de Berlín, separando dos mundos. Más que un muro podríamos decir que es un inmenso pozo, casi un abismo. Que con una enorme valentía, pero también como víctimas de la necesidad, muchísima gente quiere atravesar y los esperan con estas leyes y con estas medidas. Bueno, a ver, ¿cómo se ve así esta situación? La 10-70, ¿no? Mirá, yo siempre esto, o sea, es una cuestión que se arrastra desde siempre todo este tema con lo que ellos llaman ilegales y lo que nosotros llamamos gente indocumentada, que es otra cosa totalmente distinta. Y siempre lo que yo trato de explicar allá, cuando se me da la oportunidad de hablar de esto, es, bueno, o sea, cómo... Primero, las corrientes migratorias existen en el mundo de que el tiempo es tiempo y tienen que ver con muchas cosas. Pero una de las cosas con las que tienen que ver definitivamente con Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una relación, especialmente con Latinoamérica, una especie de relación incestuosa, porque pertenecemos todos al mismo continente, porque parte de Estados Unidos era México antes, entonces hay una cuestión de una presencia física ya ahí desde también tiempos inmemoriales. Y básicamente, o sea, si vos tenés un país que se ha encargado sistemáticamente de ayudar a destruir nuestras economías, las economías de, digamos, de Latinoamérica, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ha bombardeado a esos países con series de televisión donde vos le mostrás a la gente que tenés dos autos o que tenés, ¿viste?, una lavadora y una secadora de ropa. O sea, la gente finalmente cuando dice, bueno, ¿qué hago? Acá ya no tengo trabajo, la economía está destruida, pero esos tipos aparte de ayudaron. La gente no sabe eso, no piensa eso, pero eso es lo que pasó. Esa persona dice, bueno, junto a mis cosas y me voy ahí, porque ahí voy a poder tener una lavadora, ahí voy a poder... O sea, están haciendo propaganda por televisión, o sea, de un mundo increíble y al mismo tiempo están ayudando a destruir tu economía. Y después te quejas cuando la gente decide ir ahí a buscar trabajo. Pero no solamente va a buscar trabajo, la gente trabaja ahí y aporta muchísimo. O sea, lo que estaba diciendo Shakira ahí es totalmente cierto. No es que le sacan el trabajo a americanos, es que hacen trabajos que los americanos no quieren hacer o que no saben hacer. Que no quieren o que no saben hacer. Hay una película que se llama Un día sin mexicanos... O sea, exacto, la hizo mi amigo Arau. Ok, ¿qué pasa? Se van a matar, si se van los mexicanos o los latinos no saben qué hacer. ¿Quién va a ir a cosechar? ¿Que un americano va a ir...? Pero además algo muy importante, porque lo que viene a ser esta ley de alguna manera es legalizar la cacería, una cacería que existía a mano alzada, a tiros, exactamente en el sur de ese estado. Y lo que viene a ser esto es a legalizar esa cacería. Que además vos hablabas de esta relación incestuosa, pero que de verdad, como decía Shakira, la economía norteamericana ha crecido también a base de esta gente indocumentada, que ahora es perseguida, maltratada, hecha a guismas, es la mano de obra barata. Ellos hacen el laburo sucio que ellos no quieren hacer y construyen también para eso. Es realmente raro. Estaba pensando los argumentos sobre los cuales vos planteabas el tema del trabajo. Sí. ¿Cuáles otros argumentos hay dando vueltas alrededor de esta ley racista o discriminatoria? O sea, ¿nos vienen a sacar trabajo? ¿Nos vienen a generar inseguridad? Digamos, ¿qué es lo que piensa el norteamericano promedio al respecto? Porque escuchaba la modelo esta de Oklahoma, mi Oklahoma, no sé qué. Claro. Lo que pasa es que, viste que precisamente nuevamente, el manejo informático, el manejo de los medios de comunicación, también en Estados Unidos, digo, que antes estábamos hablando de... Bueno, Fox News, por ejemplo, que es lo peor, digamos. Obama, que dentro de todo trata de más o menos que las cosas, como han visto que se ha manifestado en ese caso, y ha tratado de hacer otras cosas y que realmente siento que, desgraciadamente, es la prueba de que una persona no puede contra un sistema tan poderoso como es el de los Estados Unidos, y le está pasando con la reforma de salud y con todo. Lo quieren tirar del tren. Se lo quieren tirar del tren. Se lo quieren tirar del tren. Sí, 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 por muchas razones. Y pienso que, digamos, que bombardean también, ustedes tendrían que ver lo que es tipos como Glenn Beck, gente que por televisión está sistemáticamente creando miedo, generando todas esas situaciones que nosotros acá vivimos. Hay un paralelo con el manejo de los medios con este tema en Estados Unidos. Sobre todo en los lugares fronterizos y sobre todo en un momento donde en México se está viviendo un momento también muy denso con respecto a lo que es el narcotráfico y la guerra del narcotráfico y la asociación aparente del gobierno con uno de los carteles, con el otro cartel, con el servicio de élite que eran los Zetas, que ahora finalmente ya operan para el narcotráfico. Y todo eso está como, como ellos les gusta decir, in their backyard, como en el jardín, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, un amigo mío, Jorge González, del grupo Los Prisioneros de Chile, había escrito una canción muy linda que decía, Sudamérica es un país al sur de los Estados Unidos, ¿viste? Ellos lo ven como, claro, están acá en el jardín y están matando gente, todo eso no quiero, o sea, entonces te imponen el miedo, el terror, la gente tiene pánico y, bueno, ya sabemos que el miedo, ¿viste? Es un arma increíble. No, miremos este tema como algo que pasa muy lejos, digo, porque nos pasa acá, ¿eh? No, claro. Nos pasa acá todos los días con el coreano que de la vuelta al supermercado, nos pasa con el boliviano de la verdulería. El mensaje de Rositner. El mensaje de Rositner, claramente ese punto iba, digo, estamos inmersos todos también y todas las sociedades discriminan. Es cierto. Así que no sé lo que pasa en otro lado. Si puedo exagerar un segundo, hay terrorismos de Estado encubiertos, la discriminación, decisiones políticas que generan desigualdad, son terrorismos de Estado. Es decir, desde las propias instituciones del Estado a veces se planifican y se diseñan y se toman decisiones que perjudican al ser humano en sus derechos principales. Nosotros en ese sentido, creo que ahí la escuela tiene mucho por hacer, la familia, por supuesto, pero cuando se creó Encuentro en aquel momento Daniel Filmus, Tristan Bauer, se dio de entrada una cosa fundacional que era trabajar por generar el respeto a la diversidad cultural y religiosa. Hoy con Silioni estamos llevando adelante un programa llamado Vivir Juntos, que ustedes recibieron hoy entre los obsequios que trajimos de Encuentro, y tiene ese trabajo, que los chicos expresen y hablen y opinen, y es formar el respeto a la diversidad religiosa, sociocultural, económica. Es fundamental en este sentido la posibilidad de que la sociedad empiece a desterrar estos terrorismos encubiertos. Y a celebrar la diferencia. Cuando son diferencias válidas, o sea, no la diferencia porque el otro es diferente y me quiere meter un tiro en la cabeza, pero a celebrar que somos distintos y que igual, digo, viajando tanto, uno se da cuenta que somos tan distintos y somos tan iguales, tan iguales en todas partes. Todo el mundo quiere tener una familia, todo el mundo quiere tener un techo, todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere mandar... Vacaciones, vacaciones también, las vacaciones. Las vacaciones, exacto, pero muy parecido. Barragán, querido. Pensaba que los creadores de esta crisis económica por la cual aparece la ley de Addisona son los banqueros y los financistas, gente que van haciendo su trabajo por el resto del mundo, o sea, llevan la ruina por distintos países, con los cuales pueden trabajar en distintos países y se ve que no van presos porque tienen documentos a los tipos. Claro. Si no tenés documentos, sí, si no tuvieran... Capaz que los llevarían. Claro, nunca perseguir a un... porque estos tipos actúan en todo el mundo. Hay que sacar documentos, Barragán, es así. Vamos al corte.